Desde la Casa de la Cultura, aquí en el distrito de Montpós, invitamos a todos los bolivarenses para que el próximo domingo 28 de noviembre acudan a las urnas, acudan a votar por sus juntas de acción comunal. Vota por ti, vota por tu familia, vota por tu barrio, vota por tu sector. Las juntas de acción comunal, después de la familia, son las organizaciones sociales más importantes que hay en el territorio. Te invitamos desde el Bolívar I a votar este domingo 28 de noviembre por la Junta de Acción Comunal.